Prima Sentido Solo le pido a Dios Que en la larga me sea indiferente Que en la reseca muerte no me encuentre La silla y sola sin haber hecho lo suficiente Solo le pido a Dios Que en la injusta no me sea indiferente Que no me aboje de la otra mejilla Después que en la guerra me harán esta suerte Solo le pido a Dios Que en la guerra no me sea indiferente Es un monstruo grande y quizá fuerte Toda la pobre inocencia de la gente Es un monstruo grande y quizá fuerte Toda la pobre inocencia de la gente Que en la guerra no me sea indiferente Toda la pobre enocencia de la gente Solo le pido a Dios Que en la guerra no me sea indiferente Si un traidor puede más que unos cuantos Esos cuantos no lo olviden fácilmente Solo le pido a Dios Solo le pido a Dios Que el futuro no me sea indiferente Esos cuantos no me sea indiferente Gracias a Dios Esos cuantos no me sea indiferente Gracias a Dios Es un monstruo grande y pisa fuerte, toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande y pisa fuerte, toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande y pisa fuerte, toda la pobre inocencia de la gente. La locomoción no puede fallar en este momento. For just one ring. Tiempos de pequeños movimientos, movimientos en reacción. Una gota junto a otra de oleajes, luego mares, océanos. No está una ley, fue tan simple y clara. Move, acción, reacción, repercusión. Mueve, murmullos y unen, forman, gritos. Move, juntos somos evolución. Move, moving, all the people moving. Moving, one move, for just one ring. We say moving, all the people moving. Moving, one move, for just one ring. Escucha la llamada de mamá tierra, una de la creación. Su palabra es nuestra palabra. Su tejido es nuestra voz. Si en lo pequeño está la puerta. Si hacia lo simple anda la destreza. Volver al oro y que no retroceder. Quítase andar a ti al saber. Moving, all the people moving. One move, for just one ring. We say moving, all the people moving. One move, for just one ring. Good night, pal. One move, for just one ring. Moviéndose, and the world. Birdy, come, birdy, come, whatever, what you want. One move, for just one ring. And the world, for just one ring. Birdy, come, birdy, come, whatever, what you want. This is the life, life that's best under your feet. This is the life, life that's best under your feet. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!